Estamos en la Organización Mundial de la Salud, hoy es martes 26 de marzo de 2024. Vamos a hacer una entrevista, por favor, diga tu nombre, quién usted representa, por qué estamos acá en esta negociación y qué usted espera que pase hasta el final de esta semana. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Mario Rodríguez, yo trabajo para la Misión Permanente de Guatemala en Gilebra, tengo a cargo el tema de salud y, como todos saben, pues este es un proceso que inició en el 2021, donde el mundo se comprometió a hacer un tratado para preparación y prevención y respuesta contra las pandemias, derivado de lo que se vivió en el COVID en el 2020. Estamos aquí reunidos todos los países de las Naciones Unidas intentando llegar a un acuerdo que nos permita tener un tratado jurídicamente vinculante, donde todas las personas puedan sentirse más seguras en el futuro y no volver a pasar por las penurias que sucedieron durante el COVID. Este tema, pues es un tema de equidad, es un tema de solidaridad, es un tema que el mundo en cuestión de salud se ponga de acuerdo por primera vez. Estas dos semanas han sido unas semanas intensas, todavía estaremos hasta el jueves aquí negociando. De momento hemos avanzado, hemos avanzado mucho, pero sin embargo hay unos artículos que debemos de ponernos de acuerdo los países que todavía necesitan mucho trabajo. Tenemos una meta ambiciosa y en mayo deberíamos de presentar algo, según la resolución adoptada en el 2021, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para que eso salga adelante. Sabemos que tenemos que mimar algunas asperezas entre el mundo desarrollado y los países en vías de desarrollo, pero ahí estamos en ese campo. ¿Qué te sorprendió lo más durante esta semana y media de negociaciones? Tal vez lo más sorprendente en estas dos semanas han sido los artículos donde existen más resquemor con respecto a los temas de transferencia de tecnología, de los pubs, todo lo que es el know-how, el transfer de tecnología, como lo acabo de decir, son tal vez donde más hay que trabajar porque los países desarrollados en eso tienen muchos avances a nivel científico, pero sin embargo los países en vías de desarrollo necesitamos mucho de esa ayuda y mucho de ese sharing tecnológico, pero también somos conscientes que para eso se necesita financiamiento. Entonces el financiamiento es algo que se debe buscar y eso estamos trabajando para poder tener más financiamiento que nos permita a los países en vías de desarrollo acceder a las tecnologías que tanto hacen falta en tiempo de pandemia. Muchas gracias.